Dice que la media mundial de vistas, de tiempo que uno ve videos en YouTube, es de una hora por día. Algunos ven más, otros ven menos. Dicen también que nosotros por día, aproximadamente, unos más, otros menos, pero por día, se ve el celular 100 veces. Ahí yo me ponía a preguntar, ¿y cuántas veces vemos al día la biblia? La media mundial igual, del uso de celulares por día, el tiempo promedio que nosotros usamos el celular por día, es de 5 horas al día. Eso quiere decir que son, si tú haces los cálculos matemáticos, son 75 días al año, cabales, que tú pasas viendo tu celular o haciendo cosas con tu celular. Eso quiere decir, dos meses y medio de tu año se van viendo tu celular. Por otro lado, esto yo ya lo he hecho yo, me he puesto a pensar que si nosotros oráramos todos los días, media hora. He puesto una media baja. Si oráramos todos los días, media hora, y oráramos los siete días a la semana, porque algunos los domingos dicen, no, como voy a ir a la iglesia, ya hay oro. Entonces, si nosotros oráramos todos los días, oraríamos a la semana, tres horas y media. Si haces los cálculos, eso quiere decir que en el año pasarías orando 182 horas. Si tú haces los cálculos, eso implica que pasarías en el año orando siete días y un piquín más. En contraposición con lo que pasamos con las redes sociales, por ejemplo, o con el celular, con cualquier tipo de cosas, que en el año pasamos dos meses y medio viendo la pantallita negra. Te voy a dar otros datos más interesantes. Te voy a dar algunas definiciones para que las tengas en tu mente. Todos estos datos que te estoy dando, necesito que te acuerdes mientras yo voy desarrollando el tema. Afán significa prisa, diligencia o premura. Apuro, aprieto, necesidad extrema. Turbarse es sorprender o aturdir a alguien, de modo que no acierte a hablar o a proseguir lo que estaba haciendo. Preocuparse es producir intranquilidad, temor, angustia o inquietud. Inquietud es el alboroto, la conmoción, la falta de quietud, desasosiego o desazón. ¿Por qué te he dado todos estos conceptos y te he dado datos interesantes al principio? Porque esta porción de la palabra es bien interesante y vamos a ver tres puntos acerca de Marta, de su preocupación y de estar aturdida y vamos a ver cuál es la mejor parte. Y esto nos tiene que llevar a evaluarnos a nosotros mismos y ver qué realmente está pasando en nuestra vida. Lo primero es que Marta es un hecho, estaba preocupada y estaba aturdida con muchas cosas. Vamos a leer de la misma porción el versículo 40 y 41 y dice así Pero Marta, que estaba ocupada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude. Jesús le respondió Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas. ¿Qué vemos acá? Que Marta estaba haciendo un montón de cosas. Y vamos a hablar mucho de Marta, pero quiero que en vez de Marta pienses en ti. Marta o Marto puede ser, que pienses en ti. Dice que Marta estaba preocupada en muchos quehaceres de la casa, en preparar la comida y en hacer muchas cosas más. Todo lo que Marta le producía preocupación eran cosas muy buenas, porque hay que hacer los quehaceres de la casa, porque tenían un invitado, entonces hay que preparar la comida. Y esto era aparentemente bueno y necesario. Pero cuando Marta, típica hermana, se va a quejar, va donde Jesús y se va a quejar y le dice Pero mira, mi hermana no está haciendo nada, me está dejando hacer todo sola. Y obviamente Marta estaba esperando que Jesús la riñe a María y le diga No María, vaya a la cocina. Porque eso era lo que estaba esperando. Pero Jesús, en vez de darle la razón a Marta, no la riñe, pero le comienza a hablar y comienza a corregir la actitud que Marta tenía. Nuestro día a día, quiero que pienses en mañana es lunes, yo sé, es fuerte, pero mañana es lunes. Imagínate todo lo que tienes que hacer mañana. Es un montón de cosas en lo que te desenvuelvas. Si estás estudiando, es un montón de cosas. Si estás estudiando y trabajando, es un montón de cosas. Si eres padre, es un montón, montón de cosas. Imagínate todo lo que tienes que hacer. Tu día a día está lleno de actividades. Mi día a día está lleno de actividades. ¿Qué hace que normalmente nos preocupemos, nos afanemos, nos inquietemos? Y todas estas cosas que nosotros hacemos a lo largo del día, normalmente son buenas. Otras son medios ociosos, como el tema de los celulares, como les decía, es una realidad. Tú ahorita vas en el minibus y vas a ver a la gente viendo su celular. Tú vas a un restaurante y en vez de que la gente esté compartiendo, está compartiendo en redes sociales lo que está haciendo. Y esa es una parte mala y es una reflexión que tenemos que tomar en cuenta de que a veces de verdad no nos damos cuenta y invertimos nuestro tiempo mal. Realmente invertimos, perdemos nuestro tiempo. Pero supongamos que no, que nadie ve su celular, que lo usa solamente para lo estrictamente necesario, solo evangelizo y nada más y listo. Pero nuestro día a día tiene un montón de cosas que nos alborotan, que nos estresan, que nos abruman. Y son cosas sumamente buenas. Si tú estás trabajando, es bueno. Si tú estás estudiando, es muy bueno. Si tú estás atendiendo a tu familia, obviamente que es muy bueno. Pero nuestro problema es que este afán que nosotros tenemos ha hecho que nosotros justifiquemos el hecho de que vivamos a las corridas y descuidemos lo más importante. Y te vas a dar cuenta que la mayoría de nosotros usa la excusa de no tengo tiempo para posponer el buscar de Dios, para posponer el realmente llenarte de su presencia, para realmente todos los días buscar de su palabra, para que esa sea la que te llene de vida. Y normalmente, ¿qué decimos? Es que no tengo tiempo. Y Marta estaba más o menos en la misma posición. Señor, no puedo estar aquí porque no tengo tiempo, tengo que darte de comer, tengo que ordenar la casa para que no se vea desastrosa y cosas así. Aún lo que Marta estaba haciendo era muy bueno. ¿Por qué? Porque estaba sirviendo a Jesús. Estaba ordenando la casa para que Jesús se sienta cómodo y estaba preparando la comida para que Jesús pueda comer. Pero estaba haciendo las cosas en un orden incorrecto. Y quizás tú estás haciendo un montón de cosas, pero has volcado el orden. Jesús obviamente era puro amor y realmente estaba agradecido por lo que Marta estaba haciendo por Él. Pero Jesús se daba cuenta de algo. Había algo más importante que ordenar la casa. Había algo más importante que preparar una rica comida. Lo más importante en ese momento era estar a los pies de Jesús. Y Marta no la entendía. ¿Por qué? Porque Marta es la que invita a Jesús. Ella es la que hospeda a Jesús en la casa. Entonces, tenía más o menos idea de quién era Jesús. Porque si no, no vas a invitar a alguien que no quieres ver lo que no te importa. Pero si bien Marta tenía el entendimiento, entonces lo quería invitar. No entendía a cabalidad quién realmente era Jesús. Porque si Marta hubiera entendido quién era Jesús, su actitud hubiera sido totalmente diferente. Por eso vamos a ver un segundo punto. Pero antes de eso, también la palabra dice que Marta estaba preocupada y aturdida con muchas cosas. Ni siquiera dice con una sola. Y a veces ese es nuestro problema. Queremos hacer muchas cosas a la vez. Y eso nos va a preocupar, nos va a aturdir y nos va a terminar haciendo perder la mejor parte. Los varoncitos, por creación, les cuesta hacer dos cosas a la vez porque no han sido creados de esa manera. Entonces, ya que los varoncitos tengan que hacer dos cosas a la vez, realmente los aturde, los preocupa, porque es complicado. Pero por otro lado, igual las mujercitas, con la excusa de que somos mujeres y podemos hacer más de una cosa a la vez, nos aturdimos, nos preocupamos. Entonces, tal vez estamos haciendo la comida, pero estamos pensando, ay, tengo que estudiar esto, tengo que trabajar en esto, mis hijos, ¿qué estarán haciendo en el colegio? O hay que pagar tal deuda. Los varoncitos están en el trabajo y en vez de poner todos sus sentidos en lo que están haciendo, están pensando, ah, no, ¿y qué voy a hacer? O esta camisa ya me queda medio apretada. O, ¿qué estarán haciendo mis hijos? O necesito hacer esta maestría. O como que le damos muchas vueltas a muchas cosas y eso nos aturde, eso nos preocupa. Entonces, una de las cosas prácticas que debemos aprender es no enfocarnos en muchas cosas a la vez. A veces creemos que somos más efectivos y hacemos muchas cosas a la vez, pero no es cierto. Entonces, quizás el día de hoy el Señor te quiere decir que te calmes un poco. Que aprendas a organizarte de manera que cuando estés haciendo una tarea te puedas enfocar en esa tarea y después pasar a otra. Y no estarás haciendo 18 tareas a la vez, mal todas, que te van a involucrar mucho más tiempo. Pero vamos a ir al segundo punto. Primero hemos visto que Marta estaba preocupada, abatida, inquieta, con muchas preocupaciones. Lo segundo es que Marta se estaba perdiendo de la mejor parte. Y Dios me ha hablado mucho con esta frase. Porque yo había escuchado muchas veces el tema de Marta y María y tenemos hasta nuestros chistes cuando vemos a alguna mujercita súper afanada, nos dicen Marta, Marta y cosas así. Pero no lo había asimilado tan bien como el texto lo dice. Marta se estaba perdiendo la mejor parte. Vamos a leer el versículo igual de Lucas 10, 38 y 39. Mientras Jesús iba de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él le decía. Entonces vemos primero como les decía que Marta fue la que invitó a Jesús a la casa, ella fue la que hospedó a Jesús en su casa. Y le estaba sirviendo. Pero descuidó la mejor parte. Y quizás tú eres alguien que ya conoce de tiempo al Señor. Y quizás tú eres alguien que ya le sirve al Señor. Y es bueno, es muy bueno. Pero no puedes descuidar lo más importante. No era común tener a Jesús en su propia casa. No era algo que pasaba todos los días. Y Marta no lo entendió. Había cosas que podían esperar. Ya que lo más importante era escuchar a Jesús. Y hay muchas cosas en tu vida, amado hermano, amada hermana, que pueden esperar. No te estoy diciendo que nunca lo hagas. Pero te estoy animando a que puedas ordenar tus prioridades. Hay muchas cosas en nuestra vida que pueden esperar. No te estoy diciendo 10 años. Te estoy diciendo media hora. ¿Para qué? Para que puedas ordenar tus prioridades. Y ser entendido. Y ser alguien que tiene el entendimiento de que lo más importante en nuestra vida es escuchar a Jesús. Que lo más importante en nuestra vida es estar a los pies de Cristo. Muchas veces nosotros tenemos muy buenas intenciones. Marta las tenía. No era alguien que estaba botada viendo tele y que al otro lado estaba Jesús. No. Marta tenía muy buenas intenciones. Pero descuidó lo más importante. Y podemos estar haciendo cosas muy buenas con nuestro tiempo. Puedes estar haciendo un montón de cosas. Es que yo me despierto a esta hora. Hago ejercicio. Preparo las comidas. Voy a estudio. Trabajo. Vuelvo y estoy haciendo discípulos. Y puedes estar haciendo un montón de cosas. Con muy buenas intenciones. O como te decía, puedes estar descuidando un poco tu tiempo. Pero no podemos dejar de lado la mejor parte. No podemos descuidar lo más importante. Porque si nosotros descuidamos lo más importante. Que es pasar tiempo con Jesús. Que es la clave de todo. Todo lo demás se va a desordenar. ¿Saben qué es bien interesante hermanos? Que yo recién me he dado cuenta. Cuando Dios me estaba hablando de esta parte en Lucas 10. Entonces termina el versículo 42. Que ahorita lo vamos a volver a leer. Y lo siguiente que sigue en el siguiente capítulo. Es Jesús y la oración. Y he dicho que coincidencia. Pero no. Después me he acordado que las escrituras están inspiradas por el Espíritu Santo. Y todo eso. Me he dado cuenta de lo importante. A qué se estaba refiriendo Jesús. Cuando hablaba de que María había escogido la mejor parte. Y esta era la oración. Inmediatamente ya dice. Ya he escogido la mejor parte que no le será quitada. Y comienza el capítulo 11. Y dice Jesús y la oración. Y ahí están los discípulos. Y los discípulos le piden a Jesús que le enseñe a orar. Y Jesús les enseña a orar. Y todo súper lindo. Pero eso es lo más importante. En nuestra vida. Como tercer punto. Y yo sé que estoy corriendo. Pero en este punto voy a desglosarlo un poco más. Ya hemos visto dos características de Marta. Marta estaba preocupada y afanada con muchas cosas. Marta había descuidado la mejor parte. Se estaba perdiendo la mejor parte. En contraposición. María. Escogió aquello que no se le iba a ser quitado. Y escogió la mejor parte. Vamos a ver el versículo 39. Y el versículo 42. Marta tenía una hermana que se llamaba María. La cual se sentó a los pies de Jesús. Para escuchar lo que él le decía. Versículo 42. Pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte. Y nadie se la quitara. En versión Reina Valera 60 dice. La cual no le será quitada. Y esto ha comenzado a retumbar mi corazón. Y esta ha sido la palabra que el Señor me ha hablado. Desde mediados de enero. Y me sigue hablando. Porque me he puesto a pensar que. Muchas veces. Yo no he escogido la mejor parte. Dios ha sido. Dios es muy lindo. Y. Estaba orando. A mí me gusta. Les voy a reconocer. Me gusta mucho Año Nuevo. Me parece que. Tiene un. Un aire diferente. Te trae esperanza. Dices. No va a ser diferente. En realidad lo único diferente es el dígito. Pero. Me gusta mucho Año Nuevo. Entonces. Yo trato de. Como que evaluar mi vida. Para poder proyectar. Mi siguiente año. Y. Estábamos en ese proceso. Y normalmente. Me dura harto. La evaluada. Porque hay que evaluar. Y cosas así. Y estaba en mediados de enero. Y. Dios me dio esta palabra. Y yo. Comenzé. Les. Tengo que reconocer. Que no era mi historia favorita. En la Biblia. Porque era como. Ah. Ya me lo sé. Y Marta. Marta. Y. No era mi historia favorita en la Biblia. Es más. No le tenía mucho feeling. Pero. Dios comienza a hablarme por medio de esta palabra. Y me hace la pregunta. Antes de hacerme la pregunta. Me pone en contexto. Comienza a poner en mi mente. Todo lo que yo he hecho el 2018. Yo he hecho un montón de cosas. La verdad. Es. En todas las áreas de mi vida. Los que me conocen. Me van a ver siempre correteando. O con ojeras. Porque siempre estoy correteando. Estoy haciendo varias cosas. Me gusta ser bien activa. Comienzo a evaluar mi 2018. Y digo. He hecho un montón de cosas. He hecho un montón de cosas. Para el Señor. Dios me habló un montón de cosas. Pero he hecho. Un montón de cosas. Realmente. Wow. Ya. Pero. Y Dios me dice como. Bueno. Has hecho un montón de cosas. Pero yo te voy a hacer la pregunta. Tu 2018. Dani. Has sido una Marta. O has sido una María. Y yo. Pero es que he hecho un montón de cosas. Y además había mucho que decir. ¿No ve? Me he puesto a pensar. Calladita. He sido una Marta. He sido una María. No he necesitado. Pensarlo mucho. Definitivamente. He sido una Marta. Y los que me conocen dirían. Marta. Porque estaba haciendo muchas cosas. Y estaba muy afanada. Y muy preocupada. Y estaba haciendo cosas buenas. Pero ha habido momentos. De mi 2018. Que he descuidado. Lo más importante. Bueno. El Señor me dice. Siguiente pregunta. Estábamos. Medios. 19 de enero. 21 de enero. Algo así. Dani. Tu comienzo de año. ¿Ha sido una Marta? ¿O ha sido una María? No puedo mentirle al Señor. ¿No ve? He sido una Marta. Y ahora yo. Como el Señor me lo ha hecho. Se lo hago a ustedes. Te hago la pregunta. Pensá en todo lo que pasó en el 2018. Pensá en todo. Todo, todo lo que has hecho. ¿Ha sido una Marta? ¿Un Marto? ¿O ha sido una María? ¿Un Mario? ¿Qué ha sido? Quédate con la respuesta. Porque el Señor ya ahí te va a decir. ¿Qué onda? Tú. Ahora estamos en. Vamos a ver. Fecha 24. 24 de marzo. Tus casi tres primeros meses del año. ¿Ha sido un Marto? ¿O ha sido una María? ¿Saben qué? Les voy a confesar algo. Cuando era más joven. Escuchaba a las personas decir. No, es que el tiempo pasa volando. Y el año se ha ido tan rápido. Y tengo que confesar. Que mi corazón era como. Qué viejitos. Me parecía como discurso. Tranquilos. Ahorita no me apedren todavía. Me parecía como discurso de viejitos. Así como cuando los señores. ¿Por qué hay mis tiempos? Entonces me parecía algo así. Y desde hace un año. Que yo tengo la misma frase. Entonces yo digo. No, es que está pasando el tiempo grave. No, ya para mí ya es abril. Érame Dios de marzo. Y digo. No, ya para mí ya es abril. Ya el tiempo pasa. Y ahí me he arrepentido. He dicho. No es frase de viejitos. Pero es una realidad. Que el tiempo pasa muy rápido. Y si tú no entiendes eso. Vas a perder la vida así. Correteando. Perdiendo lo más importante. Y perdiendo la vida. Porque literalmente la próxima semana. El domingo es 31. El lunes. Primero de abril. Y ya nos fue el primer trimestre del año. Y no podemos seguir con las mismas cosas. Entonces si tú el año pasado has sido Marta. Y este principio de año has sido Marta. No puedes en abril seguir siendo Marta. Y termina el 2019 y seas Miss Marta. No puedes. No podemos. Y eso ha sido lo que Dios me ha dicho. No puedes seguir así. María había entendido quién estaba en su casa. ¿Quién estaba hablando? ¿Y quién era Jesús? Vamos a ir a Juan 12 del 1 al 7. Mentira. No es Juan 12 del 1 al 7. Vamos a ir a Juan 12 del 2 al 3. Les por tiempo no he podido darles todos los versículos. Juan 12 del 2 al 3. Justamente también habla de María. Y dice. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María. Tomó una libra de perfume de nardo puro. De mucho precio. Y ungió los pies de Jesús. Y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Esta es en otra circunstancia. Es en otro tiempo. Más adelante. Y habla de María. Otra vez habla de Marta sirviendo afanada. Y habla de María. ¿Sabes qué? María tenía entendimiento de quién era Jesús. Te voy a contar un poco. Este perfume. No era un perfume barato. Más adelante ves que le dicen los discípulos. Y eso. Pero este perfume valía aproximadamente 300 denarios. Si tú haces el cambio. Sería como el sueldo de 10 meses. Imagínate que de aquí para adelante tu sueldo. Lo ahorres 10 meses. No gastes un peso. Lo gastes 10. Lo ahorres 10 meses. Compres una bolsita. Un frasquito. De este perfume. Y no lo vendas más caro. Y te hagas tu negocio. O huelas tú rico. Nada. Vayas delante de Jesús. Lo quiebres. Unjas sus pies. Y los enjuagues entre lágrimas y cabello. No te estoy diciendo que lo hagas. Pero quiero que entiendas. Cómo María. Tenía entendimiento de quién era Jesús. María no daba lo que le sobraba. Porque a nadie le sobra 10 meses de sueldo. María daba lo mejor. Y no le importaba lo que los demás digan. Porque además fue. Era un almuerzo. Una cena. No sé. Cena. Y fue. Y no le importó nada. Fue. Derramó ese frasco de alabastro. Y ungió a Jesús. Y ni siquiera ya la cabecita. No. Los pies que caminaban por todas partes llenas de polvo. Eso. Mateo 26.13 También relata esta historia. Y dice. Mateo 26.13 Dice. De cierto os digo. Que donde quiera que se predique este evangelio. En todo el mundo. También se contará. Lo que esta ha hecho. Para memoria de ella. Ayer mientras estaba. Haciendo el tema. Dios me decía. Se me. Dice que. En todo el mundo. Se va a decir. Lo rico que estaba la comida de Marta. Se dice. Lo limpia que estaba la casa. Dice que. Donde se predique el evangelio. Y esto. Esta profecía. Aún se está cumpliendo hoy. Donde se predique el evangelio. Si va a hablar. De lo que hizo. María. De lo que hizo esta mujer. ¿Por qué? Porque María tenía entendimiento. De quien era Jesús. Y quizás tú y yo. Hemos perdido ese entendimiento. Y quizás tú y yo. Hacemos muchas cosas buenas. Pero descuidamos lo más importante. Quizás le damos cosas buenas al Señor. Pero lo que más nos cuesta darles nuestro tiempo. Te hago una pregunta. ¿Quieres ser diferente? ¿Quieres seguir a Jesús? Todos estos meses hemos estado hablando. De lo que es un verdadero discípulo. Y si tú estás aquí todavía. Quiere decir que realmente quieres ser un discípulo de Jesús. ¿Quieres parecerte a Él? ¿Quieres hacer discípulos? ¿Quieres amar a tu prójimo? ¿Quieres amar a tu enemigo? ¿Quieres seguir haciendo la voluntad de Dios? ¿Aún quieres más de Dios? Tienes que escoger la mejor parte. Porque si no. Lo que estás haciendo es cambiarle. Cambiarle el orden de las cosas. Y decir sí. Quiero ser discípulos. Quiero servir. Quiero parecerme a Él. Entonces. Esta semana. Voy a ser más amoroso. Y pongo cara de amor. La próxima semana. Voy a poner cara de gozo. Y voy a desarrollar gozo en mí. Y a veces. Eso te estoy nombrando el fruto del Espíritu Santo. A veces de verdad son como nuestras metas. A ver amor. Más o menos. Gozo. Paciencia. Entonces. A veces nos esforzamos muchísimo. Mucho en hacer las cosas. Tengo que poner cara de amoroso. Tengo que tener más templanza. Tengo un enemigo. En la congre. Digamos. Espero que no. Pero tengo un enemigo. Entonces. Digamos que ladro. Y me cae mal. Entonces digo. No. Tengo que amarla. Sí. Entonces. Y fingimos. Y tratamos de amor. Entonces. Los voy a perdonar. Porque sabes. Igualita que yo. Amistad. Todas las de la alabanza. Están vestidos igualitos. Que yo. No puede ser. Los perdono. Pero. A veces. De verdad. Nos esforzamos. En hacer un montón de cosas. Pero hemos cambiado. El orden. De lo importante. No es que ya no quiero. Seguir con este pecado. Ya no voy a pecar. Ya no voy a pecar. Ya no voy a pecar. Y terminas. Embarrándolo otra vez. ¿Por qué? Porque has invertido. El orden de las cosas. Juan 15. Del 4 al 7. Dice. Juan 15. Del 4 al 7. Dice. Permanezcan en mí. Y yo permaneceré. En ustedes. Esto lo dice Jesús. Pues una rama. No puede producir fruto. Si la cortan de la vida. Y ustedes. Tampoco pueden ser fructíferos. A menos que permanezcan en mí. Ciertamente. Yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí. Y yo en ellos. Producirán. Mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí. No pueden hacer. Nada. Y esta es la palabra. Que el Señor quiere darte. El día de hoy. Separado de Jesús. No puedes hacer nada. Viviendo una religión. De ay. Yo soy cristiano. No puedes hacer nada. Porque tienes que. Permanecer. En él. El que no permanece en mí. Es desechado. Como una rama inútil. Y se seca. Todas esas ramas. Se juntan en un montón. Para quemarlas en el fuego. Si ustedes. Permanecen en mí. Y mis palabras. Permanecen en ustedes. Pueden pedir. Lo que quieran. Y les seré. Concedido. Les será. Concedido. Otro versículo. Galatas 5.25. Dice. Ya que vivimos por el Espíritu. Cuando tú recibes a Jesucristo. En tu corazón. Tienes una nueva vida. Entonces. Vives por el Espíritu. Pero si nosotros. Ya hemos nacido. Por el Espíritu. Tenemos que seguir. La guía del Espíritu. En cada. Aspecto. De nuestra vida. No en una parte. En otra versión. Dice. Si vivimos por el Espíritu. Andemos también. Por el Espíritu. Separado de Dios. Nada puedes hacer. Separado de Jesús. Estás invirtiendo. El orden de las cosas. Y nada. Te va a salir bien. Te vas a frustrar. Te vas a preocupar. Te vas a turbar. Vas a terminar. Tirando la toalla. A veces nos preocupamos. En conseguir. Y hacer tantas cosas. Buenas. Que nos olvidamos. Que todas esas cosas. Buenas. Son consecuencia. De lo primero. Y esto. Primero. Es permanecer. En Jesús. Es estar. A los pies. De Cristo. No la canción. Sino real. En nosotros. Estar. A los pies. De Cristo. Cuando tú inviertes. El orden. Va a pasar esto. Salmo 127.1. Salmo 127.1. Dice. Si Jehová. No edificare la casa. En vano. Trabajan. Los que la edifican. Si Jehová. No guardare la ciudad. En vano. Ven a la guardia. Y Dios. Me ha hablado muy fuerte. De esto. Del en vano. De que muchas veces. Nosotros. Trabajamos en vano. Nos cansamos. Hacemos un montón de cosas. Pero es en vano. Estamos perdiendo nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque una vez más. Hemos cambiado el orden de las cosas. ¿Quieres ser un mejor padre? No solamente se trata de que pases más tiempo con tus hijos. Se trata de que pases tiempo. A los pies de Jesús. Que Él te transforme. Que Él te enseñe la paternidad. Verdadera. Y puedas pasar tiempo con tus hijos. Y eso va a ser la diferencia. ¿Quieres tener ese fruto del Espíritu? ¿Quieres ser más amoroso? ¿Quieres amar a tus enemigos? ¿Quieres hacer discípulo? Se trata de que vayas a los pies de Jesús. Y después hagas todo lo demás. Si tú inviertes eso. Pregunta para todos los que han venido a servir el día de hoy. No les voy a pedir que levanten la mano. ¿Cuántos de acá el día de hoy? Antes de venir a servir. Antes de decir bienvenidos hermanitos. Antes de poner las manillas. Antes de tocar. Antes de cualquier cosa. Han pasado tiempo a los pies de Jesús. Si has invertido el orden de las cosas. Estás perdiendo tu tiempo. Porque si Jehová no edificare la casa. En vano trabajan los que la edifican. Primera Corintios 3 del 12 al 15. Dice. Y sobre este fundamento. Alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea. El fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó. Recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare. Él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo. Aunque así como por el fuego. ¿Qué te está hablando esta parte? Que nosotros. Tú y yo. Decidimos. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y lo ponemos como fundamento. Decidimos sobre qué vamos a edificar. Con qué material vamos a edificar. Y cuando tú inviertes el orden de las cosas. Estás edificando sobre madera. Sobre hojarasca. Sobre heno. Y viene el fuego y se la quema. Y Dios me decía. No edifiques sobre el hojarasca. No inviertas el orden de las cosas. No pierdas el tiempo. No trabajes en vano. Y el día de hoy. Puede ser que tú estés muy cansado. Muy preocupado. Muy aturdido. Y es quizás. Porque has invertido el orden de tus prioridades. Has perdido la mejor parte. Has perdido la mejor parte. Cuando yo sentí eso en mi corazón. Decía. No puede ser. No quiero perder la mejor parte. No trabajes en vano. No dejes que el afán. Te quite aún la palabra de Dios. En Lucas 8. Habla de los tipos de tierra. Y como hay. La semilla es la misma. Pero hay cierto tipo de tierra. Que no da fruto. Porque hay una de las cosas que dices. Que el afán. La prueba. Hace. Que no de fruto. O los afanes. Las riquezas. Y los placeres. Te roba el dar fruto. Te roba la mejor parte. Y quizás. Yo estoy hablando con gente. Que ha sido robada. Has permitido. Que los afanes. Que cualquier cosa. Te robe la mejor parte. Dice que esta parte. Esta mejor parte. No va a ser quitada. Y eso ha traído entendimiento. A mi vida. De realmente Señor. Yo quiero esa parte. Yo quiero que nadie me quite. Lo más importante. Lo más importante que eres tú. Yo quiero realmente invertir mi vida. En lo más importante que eres tú. Y no te estoy diciendo que no hagas discípulos. No te estoy diciendo que no trabajes. No te estoy diciendo que no estés con tus hijos. Pero ponga las cosas en el orden correcto. Y vas a ver. Que vas a tener mucha más gracia. Para tratar a tus hijos. Vas a ver. Que sin darte cuenta. Eres más amoroso. Y no sabes por qué. Yo te digo por qué. Porque es el Espíritu Santo. Porque cuando andas. En el Espíritu. Se produce el fruto del Espíritu. De forma natural. Con esto quiero terminar. María. Aprendió a ser. Intencional. Y nosotros debemos ser. Intencionales. ¿Por qué? Porque María. Decidió. Y se sentó a los pies de Jesús. María fue. Y ungió a los pies de Jesús. María. Fue. Y escogió la mejor parte. ¿Qué te quiero decir? Que. Hemos escuchado un millón de veces. Predicas sobre. Comunión. Y hemos dicho. El secreto de la vida cristiana. Es la comunión. Y ya la tenemos hasta como discurso. ¿No ve? Y yo cada vez que lo escuchaba. El pastor Sergito era. Ya sé. Pero es tiempo de que lo vivamos. Necesitamos vivir eso. En nuestra vida. No dejes que pase un día más. Y que se te sea quitado. Todo lo que estás haciendo. Que pase por el fuego. Y se queme. No podemos permitir eso. Pero tienes que ser intencional. Y el día de hoy. Mi intención. No es apelar a tus emociones. La verdad es que no. El día de hoy. Lo que el Señor quiere hacer. Y me ha parecido súper chistoso. Porque yo estaba pensando. En qué. Podíamos cantar. Para la administración. Y eso. Afanada. ¿No? Y. Le decía. Señor. Al final. Tú sabes. Y mientras estamos adorando. El ministerio de alabanza. Estaba cantando. No sé cómo se llama. No hay lugar más alto. Pero. Hablaba y decía. No hay lugar más alto. Que estar. A tus pies. Y yo le decía. Que capo eres. La han ensayado. Pero Dios me decía. Pues. Va más profundo. Esto es lo que yo quiero hacer. Con la iglesia. Esto es lo que yo necesito. Que la iglesia entienda. No quiero. Que trabajen en vano. No te estoy diciendo. Que no sirva. Sirve con todo. Pero ordena tus prioridades. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo necesito. Que la iglesia entienda. Que va más allá. De una canción. Que va más allá. De cualquier. Prédica. Es algo que el corazón quiere. Y el día de hoy. Te está diciendo. Ordena. Tus prioridades. No intercambies. El orden de las cosas. No es como en la multiplicación. Que el orden de los factores. No altera el producto. No. Acá sí. El orden de las cosas. Es sumamente importante. Y quizás. El día de hoy. Tienes que decir. Tengo que dejar. De ser. Una Marta. Ya no puedo. Seguir perdiendo. Mi tiempo. Ya no puedo. Seguir edificando. Sobre la hojarasca. Sobre hojas secas. Ya no lo puedo hacer. El día de hoy. Es un basta. Y es algo que. Todos los días. Tienes que decidir. Por eso te digo. Es intencional. Como he sido yo. Intencional. He desinstalado. Todas mis aplicaciones. De redes sociales. Del celular. Excepto Whatsapp. Porque trabajo con eso. Porque he dicho. Ya no quiero que nada. Me robe. La atención. A lo que realmente. Necesita atención. Merece la atención. He decidido. Ya no venir a servir. Si no oro antes. Ya ha sido difícil. Ha sido súper difícil. Porque. El afán. A veces te come la cabeza. Y tienes un montón. De cosas que hacer. Pero. No quiero. Afanarme. Hacer un montón de cosas. Terminar. Cansada. Para nada. Quiero. Aprender. A permanecer. A los pies. De Cristo. Y recibir. Esa mejor parte. Por eso. El día de hoy. El tema se llama. Escoge la mejor parte. Porque en ti. Va a estar. Escoger. Me encantaría. Escogerlo para ti. Me encantaría. Pero no puedo. Es una decisión. Que tú. Todos los días. De tu vida. Vas a tener que tomar. Y hoy. Puedes ser una predica más. Y decir. Ay Marta. Marta. O. Quedarte. No sé. Con algún chiste. Que haya dicho. Que han sido pocos. Pero quedarte con. Algo de eso. Y que tal la predica. Bonita. Y que de ahí. Pero el día de hoy. Puedes decidir. Nunca más. Volver a ser. Como Marta. Y esforzarte. Todos los días. De tu vida. Por permanecer. A los pies. De Cristo. Todos los días. De tu vida. Por decirle. Señor. Realmente. Quiero entender. Quiero valorar. Delante de quien estoy. Y ustedes pensarán. Que yo. Preparo las lágrimas. Siempre para la administración. Porque siempre lloro. Pero no. Es el Señor. Es que. Realmente. Tenemos que entender. Esto. Amados hermanos. Realmente. No podemos ser igual. Y ahí. Donde estás. Te voy a pedir. Que cierres tus ojos. Si este mensaje. Ha bendecido tu vida. Puedes contactarte. Con nosotros. Visitando nuestra página. En Facebook. Familia. Alcanzando las naciones. Por favor. Escríbenos. Y cuéntanos. Cómo Dios. Ha bendecido tu vida. A través de este mensaje. Para más información. Comunícate al 611 40 47 8. Ven. Y descubre lo maravilloso. Que es vivir con Jesús. Alcanzando las naciones de su familia.